¡Hola a todos! ¿Qué tal? Yo soy Kande Copelo y este es el nuevo video. Hoy estoy demasiado ansiosa porque por fin se viene otro video de Wish y en este caso voy a estar probando maquillaje que conseguí gratis en la aplicación. Antes de empezar con el video quería explicarles que este video no está esponsoreado por lo tanto mis críticas van a ser lo más sincera que pueda o sea todos los errores que vea los voy a decir. Y por otro lado les quería decir que los precios en la página van variando entonces tal vez lo que conseguí gratis hace unos meses ahora sale un poco más caro. Bueno quería explicarles que para este video de Wish las cosas las compré y las llevé a Estados Unidos ¿Se acuerdan que yo me fui de viajes unos meses? Entonces llegaron antes de que me vaya. Las pedí alrededor de diciembre y llegaron en febrero. Pero aún así llegan mucho más rápido que Argentina. Hay que hacer mil tramitas para que lleguen las cosas y ya estoy probando para hacer un nuevo video de Wish pero está muy difícil conseguir las cosas en Argentina. Para este maquillaje lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra cara. Yo no tengo nada nada puesto entonces me gustaría hidratarla un poco. Para eso compré una bubble mask que me salió gratis pero el envío salió unos 123 pesos. Muy gratis no era. Les voy a mostrar lo que me llegó. Ok para empezar no sabía lo que era porque no dice ni siquiera bubble mask que es una bolsa con algo gelatinoso y me dio mucho miedo o sea no entendía lo que era. Quiero ver si funciona y me salen burbujas así. Vamos a probarla. Ok. Ok. Me voy a poner esto en mi cara. Tiene olor a slime. Para que sepan esos slimes de fábrica. Espero que no me pase nada. No sé ni cuánto tengo que dejarlo. Yo me he puesto máscaras blancas pero te digo que ponerte una máscara negra da más miedo todavía. Tiempo pasa. Me estoy comiendo media máscara pero estoy viendo resultados. Cada vez me da más miedo esto. Ay chicos. No esto no es sano. Esto no es sano. Bueno espero no morir. Bueno chicos ya es hora de sacarse esta cosa. Ya está. Ya pasó el tiempo. Por ahora no me hizo ningún efecto secundario y la verdad que me quedó la cara más suavecita más hidratada, etc. Lo que buscábamos. Me voy a poner una vincha para poder maquillarme bien. Vamos a ir con lo siguiente que conseguí gratis que es el primer. Este primer sería muy bueno. Es el que vi que todos usan como el más conocido de la aplicación. O sea te saca los poros como el de silicona como todos esos. Esto es lo que me llegó. O sea ¿ustedes ven el tamaño de esto? Me alcanza para dos veces y ya se me terminó. Me desilusionó un poco pero todavía no vimos el resultado que capaz es excelente. Al tacto se ve de muy buena calidad. O sea siento que me quedó mucho más suave la cara como para la base y siento que me escondió bastante los poros como que mi cara se ve mucho mucho más lisa. Lo siguiente que pedí para el siguiente paso es la base. Me pasó algo similar. La base es esta. Me salió unos 36 pesos por ahí. Esto es lo que me llegó. Vamos a probarla. Justo de mi tono. Ok. ¡Qué rico color! Y no vamos a ponerla con un pincel ni con nada de eso. Obviamente compré Beauty Blenders. Estos Beauty Blenders me salieron gratis y me salieron alrededor de unos 100 pesos el envío. No son como esas duras del barrio chino que yo ya compré sino que son muy parecidas a la Beauty Blender. Vamos a remojarlas en agua y ahí vamos a ver cómo funciona. Bueno básicamente a la Beauty Blender le gustó pintarse no me compartió ni un poco de mi base. Maldita. Y yo me quedé sin nada creo. Vamos a ir por otra alternativa que son los otros pinceles que compré que vienen 7 venían gratis y el envío salían unos 123 pesos. Ustedes ven el tamaño parecen unos pinceles de muy buena calidad pero los pinceles eran muy muy chiquitos. Bueno a pesar del tamaño yo creo que hay que probarlos antes de juzgarlos. por acá veo el que es de la base por lo menos el que yo uso siempre como de base. Voy a volver a intentar con una segunda capa de la poca base que tengo. Ven que ahora por lo menos se está poniendo en mi piel. No se está quedando en el pincel completamente. con respecto a la base le veo buen resultado me da mucha pena que me venga tan poco material pero me gustó y con respecto al pincel es un pincel de base o sea me hubiera gustado que sea más grande de ancho para que me pueda poner la base más rápido pero aún así me gustó. Para esta parte que es el contorno de la cara y todo eso compré dos cosas uno este concealer que es muy parecido al de LA Girl es como la copia lo que sea y en segundo lugar tenemos una paleta de correctores y también de bronzers para poderse hacer todo el contorno. Este es el concealer y quiero ver si realmente me llega con un pincelito para pasarme como dice la foto. Uy ya saben que yo no soy buena abriendo cosas. Vino con un pincel vamos a ver si sale el producto ok salió salió uno va apretando y al mismo tiempo va saliendo el corrector y antes de iluminarla quería mostrarles la otra paleta de correctores que me llegó la veo un poco chiquita yo pensé que iba a ser más grande la verdad pero bueno a ver que hay adentro wow wow muy buenos muy buenos me encantaron vamos a usarlas ahora también para el contour estas partes y así me estoy haciendo el contour me puse acá acá y en la nariz y ahora vamos a intentar difuminar todo esto ok ya terminé más o menos el contorno de todo pero creo que mi cara está quedando muy brillosa no compré ningún polvo para sellar quiero pedirles perdón por ese gran error y voy a intentar sacarme un poco el brillo con mi super beauty blender que absorbe todo vamos a ir con el siguiente paso que son las cejas para eso me compré un lápiz que viene con dos partecitas y me salió unos 123 pesos medio caro para hacer un lápiz de cejas pero vamos a ver ok a la mañana siguiente en esta parte viene un pincel que la verdad es bastante grueso y del otro lado para peinarlas y bueno vamos a ver una diferencia entre una ceja y otra me gustó mucho el resultado perfecto ahora por donde empezamos yo empezaría por las sombras que es lo que más compré entonces no sé por cuál empezar hay una que es muy conocida que es una sombra china que vienen dos juntas y con un pincel vos lo sacas y supuestamente te pinta de esos dos colores según lo que vino lo veo muy parecido al color que viene vamos a hacer lo mismo que veo en la imagen voy a poner el pincel así voy a darle muchas vueltas y ahí tiene la sombra esto es una estafa vamos a intentar arreglarlo con otra paleta de sombras que compré que es la imitación de Huda Beauty es idéntica supuestamente a la nueva paleta de Huda Beauty todas esas que salieron nuevas el packaging me parece muy igual o sea es iridescente tiene ese diamante pero tiene otro nombre el nombre es Kmadu si la aprietan es de goma eva no es de cartón duro no es de ningún plástico es de goma eva chicos vamos a hacer un pequeño swatch con algunas dos vamos a empezar con la cuenca en color verde agua voy a ir con el color brillante que es un poquito más oscuro este verde voy a poner este verde amarillento vamos a ir con la siguiente que pedí que es una paleta solo de brillos que es la siguiente de K Kayla el packaging es tremendamente parecido con goma eva wow wow ok y así es como queda el brillo de esta paleta voy a probar el eyeliner que es este que me vino en crema y con un pincelito este es el pincel que viene y este es el eyeliner si super mousse ok es un poco duro bueno chicos y así quedó el eyeliner la máscara que compré es esta primero viene una tapita que cuando vos la sacas viene esta máscara que es como común y corriente segundo cuando vos abrís la segunda tapa negra viene esta máscara y ya me puse la máscara y la verdad es que nada es como cualquier máscara común y corriente ahora les quiero pasar a mostrar las pestañas postizas que compré porque la verdad es que me impresionan mucho en primer lugar compré estas que si ven de cerca tiene algunas más largas que otras entonces se ven como bastante reales pero las que más me gustaron y me voy a poner hoy son estas son de un pelo muy natural hasta me generan impresión pero son muy dramáticas muy largas bueno siento que no puedo pestañear como que siento que tengo dos arañas en mis ojos me siento rara son muy wow o sea serían para un evento escandaloso vamos a seguir con lo siguiente que es el labial para esto compré este que ok por lo que veo una imagen muy parecida a Huda Beauty oh my god bueno vamos a finalizar con este look dramático soy medio un payaso pero no pasa nada ay dios estoy demasiado ansiosa por probar esto ya me compré un highlighter en crema y un highlighter en polvo esto no se abre wow que iridescente miren esto es super iridescente es super cremoso ustedes ven esto quiero contarlo es que el eyeliner con el tiempo se me corrió se me corrió y ahora vamos a ir porque yo soy super dramática vamos a ir con el highlighter para finalizar esto es como 3D oh vamos a hacer una foto de cuando empecé y como estoy ahora espero que les haya gustado mucho este video yo me divertí muchísimo los videos de Wish los super disfruto porque es algo que espero meses y meses y después los puedo probar después de tanto tiempo voy a decirles cuáles fueron mis favoritos y los que menos me gustaron y después ustedes tienen que escribir acá abajo cuáles fueron los suyos los dos que más me gustaron fueron la paleta imitando a Huda Beauty por su pigmentación y el pincel de cejas y los dos que menos me gustaron fueron el eyeliner en crema porque estoy quedando toda pintada en todos lados y las sombras que vienen en dos no no se olviden de suscribirse no se olviden de darle like tampoco se olviden de seguirme en todas mis redes sociales que se las voy a dejar por acá abajo y el ganador de la nueva libreta de CamdeSquad que la van a ver a continuación fue el siguiente ahora sí no se olviden de que los amo un montón y nos vemos en el próximo video chao esas pestañas Dios mío ay no se despegan ay que miedo apuna ay 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 ¡Gracias!